... Hola, muy buenas tardes. El pasado domingo se celebró una fiesta benéfica a favor de la Capilla de los Remedios. Para que nos hable cómo ha sido el resultado de esta fiesta, está con nosotros nuestro cura párroco, Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la fiesta fue todo un éxito, imagino, ¿no? Porque público había. Sí, sí, público genial. La respuesta del pueblo ha sido maravillosa una vez más. La verdad es que muy bien. Hombre, el tema de lo del domingo fue un pase modelo organizado por la residencia. Quizás Sorreye podría hacer la valoración mejor que yo. Yo puedo hacer la valoración, hombre, como sacerdote, como persona que ha gestionado parte de esta historia. Y la verdad es que, bueno, participación genial. Económicamente salimos muy bien. Todavía estamos saldando cuentas de los dos deudores que tenemos y tal, pero muy bien. Yo creo que vamos a sacar un dinero bueno. Bueno, y bueno, sobre todo lo importante fue descubrir que el pueblo quiere, a la que había los remedios, quiere luchar por ella, quiere comprometerse con ella. Y la verdad es que la respuesta ha sido maravillosa antes y durante este evento. Bueno, la donación, por decirlo de alguna manera, era un acto simbólico de un euro, ¿no? Luego estaba ya, pues, la barra, ¿no? Sí, sí. Nosotros podemos decir que en entradas al evento vendidas se han medido más de 700 entradas. Con lo cual, bueno, pues ya te he hablado de un porcentaje muy elevado de población que se ha comprometido con esta historia. Así que muy bien, la verdad es que la respuesta ha sido maravillosa. Bueno, un dinero que era destinado íntegramente a la Capilla de los Remedios. Sí, sí, sí. Todo el beneficio ha ido directo a la Capilla de los Remedios. Incluso había un puesto de juguetes que nos donaron, pues también integraron los remedios. Bueno, muy bien, muy bien. Todos los beneficios del día han ido todos los remedios. Unos dulces de unas mojas de un convento de clausura, pues todos los beneficios también van a la Capilla de los Remedios. La verdad es que es muy bien. Así, podría decir que a lo mejor 3.000 euros, pues es una cifra razonable de lo que hemos podido haber sacado. Pero claro, tú ya estamos dando cuenta, así que tampoco sería demasiado atrevido asegurarlo. Bueno, hace un año se hablaba de los pronósticos para hacer la obra, para realizar la obra de reforma de la capilla. Vimos la capilla que estaba en ruina. Ahora se están trabajando en ella. Ha estado un tiempo parada. ¿Cuáles han sido los motivos? Bueno, ha estado parada por una carta que se escribió al ayuntamiento denunciando unas presuntas agresiones a unas pinturas que habían ahí. Entonces, pues eso paralizó un poco los trámites en los que estábamos. Dio la casualidad de que era un tiempo en el que todavía la licencia no la teníamos en nuestras manos. Estábamos en gestiones, pero todavía no la teníamos en nuestras manos. Con lo cual, bueno, pues todo se paralizó. Estuvo que ha venido una historiadora, ha investigado todas las pinturas. Y bueno, las pinturas que son de valor, los frescos que son de valor, pues han quedado conservados y ahí los podrá ver el pueblo. Y se ha hecho un análisis histórico que nos ha reflejado cómo la capilla de los remedios ha sufrido ya un montón de alteraciones históricas. La verdad es que eso ha sido bastante interesante descubrir cómo, pues, los 200, 300 años de existencia que lleva, pues ha podido pasar por dos, tres grandes crisis en las que ha habido tres grandes momentos en los que ha habido una gran remodelación. Pero incluso mucha gente del pueblo comentaba cómo todos los años, durante una época, han tenido muchas remodelaciones. Y claro, esos frescos que han quedado, que son mínimos y que, bueno, artísticamente no tienen casi ningún valor, sí reflejan lo que sí hubo en un tiempo. Y es que en un tiempo sí hubo unos frescos que, en vez de altares, pues suplían los altares. Pero bueno, ahora lo que queda es nada, el detalle para ver que, oye, que eso estuvo ahí. Y bueno, bien, puedo recuperar un poco algo del patrimonio. Pero, hombre, no va a quedar, como a todos nos gustaría, una casa perfectamente uniforma en cuanto a pintura, porque tiene zonas en las que se mantienen esas pinturas antiguas. Pero, bueno, tiene su otra riqueza por el otro lado y muy bien, muy bien. Bueno, ahora, dentro de un ratito, pues va a firmar un convenio, ¿no?, con una caja bancaria, ¿no? ¿Cuál se trata realmente y en qué se trata ese convenio? Bueno, a lo mejor muchos ciudadanos del Polo no saben que no solo soy el parroco del coroní, sino que soy arcipreste de Morón. Eso significa que sobre las parroquias que hay en Morón, Montellano, Prunalgamita y Coripe, más el coroní, pues soy un poco como coordinador responsable elegido por el obispo. Entonces, eso me deroga a mí una serie de potestades. Una de ellas es, pues, negociar acuerdos que sirvan para el bien de todas las comunidades parroquiales. Bueno, nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en Navidad con la Caixa y este año, pues, el acuerdo lo hemos hecho más global, lo hemos hecho sensible al resto de comunidades. De tal forma que nosotros ahora vamos a firmar un convenio para el beneficio de todas las caritas parroquiales que estas Navidades, pues, necesitan, bueno, pues, bolsa de alimentos. Porque, la verdad, lo que estamos buscando es alimentos, básicamente. Cerca de 400 familias serán beneficiadas de todos los arciprestados, pero, por desgracia, tengo que decir que, bueno, que las necesidades rondan las mil, mil y algo de familias de extrema necesidad, donde no entra ningún salario esta Navidad por parte de ningún miembro. Con lo cual, claro, pues, las necesidades son muy, 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 muy bestias, muy importantes. Bueno, has mencionado a Caritas y hace, a principio de mes, se celebró una cena también para Caritas, ¿no? Y ese dinero era para lo necesitado de aquí, de nuestro pueblo, ¿no? Sí, nosotros, entre la cena de Caritas y el dinero que ingresamos ahora gracias a la Caixa, que no es en dinero, sino que es en especial en Madrid, nosotros suponen cerca de la mitad de los ingresos del año de Caritas parroquial. No los gastos, porque los gastos ya están superando con creces los ingresos que teníamos hasta ahora. Entonces, bueno, pues, vamos buscando nuevas fuentes, vamos buscando colaboración ciudadana, los socios. Y, bueno, esta cena de Navidad que se hizo, bueno, no es de Navidad, esta cena que se hizo de Caritas ha servido para sacar un dinero y, sobre todo, para dar a conocer lo que estamos haciendo, ¿no? Creo que, directamente, nuestra Caritas parroquial está atendiendo cerca de 40, 50 familias con necesidades fuertes y estamos colaborando con otras entidades que también lo están necesitando de otra forma bastante activa, ¿no? Porque el compromiso sería. Bueno, y otro compromiso, se trata de la campaña Kilo. La campaña Kilo, que ya se viene haciendo durante varios años, que se recoge, pues, creíamos que eran solo cereales, arroz, pero todo, ¿no? Lo que son legumbres. Nosotros hemos tendido siempre a pedir garbanzos y arroz. Después, bueno, pues, cada uno nos da lo que quiere y puede. Lo importante es que sean alimentos imperecederos, que nos duren el mayor tiempo posible. Porque, aunque algunos se quedan aquí, un porcentaje, pues, un 20% se puede quedar aquí, el resto va a tercer mundo, que es donde la necesidad es mayor incluso en estos tiempos de crisis, porque ya no se le ayuda tanto a todos los países, ¿no? Entonces, nuestro compromiso con los más necesitados del mundo también tiene que mantenerse. No la igualdad que anteriormente, porque tenemos que dedicar más a nuestro pueblo, pero tenemos que seguir manteniendo porque hay personas que es que se mueren de hambre. Y ante esa denuncia del mundo nosotros tenemos que anunciar, pues, con estas buenas acciones, ¿no? Que otro mundo es posible. Bueno, vaya a salir por la tarde, el miércoles, a partir de las 5 de la tarde, pero si en ese momento no se encuentra en su casa, ¿se puede dirigir aquí? Sin problema. Tanto las dos hermandades, Veracruz como Calvario, como la residencia, como la parroquia, pues, todas las entidades religiosas estamos acogiendo ese dinero, ese material. Nosotros, además, yo tengo que decir con una alegría y un orgullo enorme que, según me han comunicado, el equipo de baloncesto también va a hacer una actividad en enero y va a hacer también una campaña de arquivo, también lo va a dedicar en esta historia, con lo cual, genial. O sea, me parece maravilloso, a unir fuerzas es signo de un pueblo con más futuro del que podía tener si estuviéramos cada uno por nuestra cuenta. Pues, esperemos que tenga éxito, pero también tuvo mucho éxito el año pasado el Belén Viviente, un teatro que se formó dentro de la iglesia. Este año, pues, como tuvo tanto éxito, se ha querido sacar fuera, ¿no? Bien, dice mi madre que estábamos aburridos y que no nos contentamos con poco. El año pasado fue un éxito y, además, la respuesta fue aburradora. Este año, pues, vamos a sorprender al pueblo, es lo que queremos. Queremos hacerlo fuera, no dentro del templo. Tendremos la plaza de la Virgen de Arquí de los Remedios y tendremos toda la calle y en el castillo. Estamos planteando las posibilidades. Y, bueno, yo creo que ahora mismo tenemos de actores cerca de 40 o 50 actores, mucho más que el año pasado. Y, bueno, la idea es, bueno, pues, que todos podamos disfrutar de algo que hemos visto por la televisión en otros pueblos y que, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Pues, perfectamente, solo es cuestión de, bueno, pues, esa gente creativa y con tantas intenciones que hay en el pueblo, pues, lo estamos fomentando. La verdad es que es genial. ¿Cuándo podremos ver ese Belén viviente? Bueno, si el tiempo nos acompaña y todo parece ser que sí, el lunes 26 de diciembre, día festivo y que, bueno, y el 24 y el 25 solo hemos estado metiendo en otras casas, pues el 26 es día perfecto para salir. Así que el lunes 26 a las 11 de la mañana empieza la primera actuación, tal forma que los niños o tal, pues, podían estar ahí. 11, 3 y media y 6. Son las tres actuaciones que tenemos planteadas. Bueno, todo en función, pues, del tiempo y del sol, que no nos permita. Pero, en principio, tres actuaciones solo ese día. Si lloviera, obviamente, ese día no lo podemos hacer, hacer ser en exterior. Lo desplazaríamos al lunes 2 de enero, que también pasa a ser festivo. Entonces, ahí nos moveremos. Si el lunes 2 lloviera, de estas cosas ya que ya en el marzario del mundo no ha llovido en todo el año, pero llueve ahora, pues, lo hacemos dentro de la parroquia, igual que el año pasado, con algunas modificaciones extraordinarias, pero, bueno, ya lo dejamos para otro momento que podamos hacerlo fuera. Pero, en principio, lunes 26 a las 11 empieza ya Torsara. Bueno, el pasado año había entrada que también era beneficio de la capilla. Este año, al ser de la plaza, supongo que entradas no hay. ¿Cómo se recauda dinero con este Belén? Bueno, pondremos una hucha a modo de entrada, quien quiera colaborar, y tendremos una barra ambientada, ya que la posada de Belén, pues, la posada de Belén no solo tiene un pesebre donde nace el niño Jesús, sino también tiene una posada con toda la ley. Con lo cual, bueno, pues, en esa ambientación intentaremos sacar un poco de dinero. El espíritu no es solo el económico, es el hecho de que el año pasado nos lo pasamos genial, nos reímos y disfrutamos un montón. Los actores y los que vinieron a vernos, y este año, pues, queremos lo mismo, brindar un espacio de alegría, de buen rollo, de esperanza, de ilusión, en nuestro pueblo, en Navidad, que no sea un lunes sin más, sino que sea un lunes especial para todos. Bueno, pues, la parte positiva, la que queremos es esa. La parte económica siempre viene bien, pero no es el objetivo principal. El día que sea ese el objetivo principal, mejor quitarse de todas estas historias.